Bien que tú eres mi vida y jamás podré olvidar tu pasión Y sé bien que tú eres mi vida y así podré decirte Hace tiempo que pasó y te juro que ocurrió junto a ti Mis ojos llenos de pasión y tu mano en un rincón sobre mí Hoy son falta nada más, solo música que oír y bailar Y ahora puedo comprender cómo no me enamoré, porque sí Por eso me haces bailando, sentir mejor Todas esas cosas que dan amor Porque sé que tú eres mi vida y jamás podré decir que no Solo sé que por ti siento algo dentro de mí Sé que tú eres mi vida y jamás podré decir que no Solo sé que por ti siento algo dentro de mí Hoy sé bien que tú eres mi vida Y jamás podré olvidar tu pasión Y sé bien que tú eres mi vida Y así podré olvidar tu pasión Porque sé que tú eres mi vida y jamás podré decir que no Solo sé que por ti siento algo dentro de mí Solo sé que tú eres mi vida Y jamás voy a decir Que tú